Bienvenidos a mi templo, aquí puedo sentir el viento Acariciándome la cara, sugiriéndome unos textos Y siento el efecto, afecto por soñar despierto Respirar a ojos cerrados sin pensar en el resto Este es mi templo, aquí ya no existe el miedo Reír puedo, sanar quiero, en mi lengua hay fuego Me siento cetero cuando tomo el lapicero Limpio mi alma de lo malo porque huele a vertedero Vine a llenar mi ser de un buen pensar Le daré a mi vida más fe, versos de libertad A mis hijos enseñaré a respetar También alzar la voz cuando alguien me los diera a controlar Vengo a manifestarme, vine a perderme, a encontrarme, a olvidarme Yo aquí vine a expresarme, ¿quieres callarme? No puedes, eso es mi espacio y de aquí no puedes sacarme A jet, motherfuckers Jekko, Jekko, Jekko Jekko no es para hacerse famoso, niña Niña Toto Logrando la meditación, botando tensión En una oración, aquí no existe Club Caption Que interprete esta sensación Es mi sanación, me quedo con la music in action Logrando la meditación, botando tensión En una oración, aquí no existe Club Caption Que interprete esta sensación Es mi sanación, me quedo con la music in action Aquí no importa la escena, se mueren las hienas Esta es la cámara de fuerza, aquí todo lo malo se quema En este lugar se entrena, no hay problemas Aquí se escriben son de paz, bajo la luz de luna llena Pero eso tú jamás lo entenderías Suele disparar y siempre escaseaste a puntería Aquí yo pasaré mi día, esta es la nota mía Aquí me siento sano, pleno y lleno de alegría No hay infecciones, ni rencores No hay malhechores, hay tambores Brotan por miles de emociones Aquí sobran valores, fluyen canciones Aquí se apagan las luces pa' encender los corazones Soy de la pampa, mi compa se nota Soy de la zona neutral donde brota Soy la sagrada doctrina divina Soy poesía, soy música de vida No hay infecciones, ni rencores No hay infecciones, ni rencores